Este es Siloé sin fundación de una luz para el mundo entero En el día número 47 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Siloé sin fundación de una luz para el mundo entero En el día 47 de esta operación del cable en medio de la lluvia Hoy 26 de abril de 2016 No llueva muy fuerte el día anterior y sigue pues lloviendo toda la noche, la madrugada Cuando son las 8 de la mañana de este 26 sigue una fuerte lluvia Y el sistema sigue lloviendo bien mientras no vean relámpagos, tormentas eléctricas o tronos Este es Siloé sin fundación de una luz para el mundo entero En la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia